Bueno, ya hace más de un mes que se hizo el reclutamiento de los chicos y bueno, se los comenzó a entrenar. Y bueno, lo estamos preparando para ver qué podemos hacer este año, a ver si tenemos una mejor performance que el año pasado. Y bueno, se está entrenando fuera de horario, se está haciendo lo posible para que mejoren los chicos. Y trabajando a full con ellos, ¿no? En este tiempo. Los chicos hemos logrado formar un buen equipo y están muy entusiasmados con la competencia. Sí tenemos preparación física y técnica con los chicos, así que creo que vamos a hacer un buen campeonato. Ya que el apoyo del colegio es total, cada vez que nosotros solicitamos algo, ellos están ahí al pie del cañón apoyándonos. Y con el tema del entusiasmo de los chicos, bueno, la mayoría están motivados con este campeonato porque representan al colegio más que nada, ¿no? Y estamos en un proceso de transición, se diría, porque fíjate, desde los chicos ninguno es federado, ninguno es federado. Así que ha sido un proceso de formación, de adquisición de técnicas, de adquisición de fundamentos. Hay que trabajar más sobre eso y después, bueno, viene la parte táctica, la parte más compleja, más global. Pero estamos trabajando sobre la base.